¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica la cámara GoPro Radofe. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es deslizar el dedo hacia abajo, después de eso deslizamos el dedo hacia derecha. Bueno, no. Deslizamos el dedo hacia derecha. Aquí pulsamos el fin Preferencias. Ahora tenemos que bajar la lista hasta el final y encontrar el fin Resetear. Después de eso, aquí bajamos la lista hasta el final y aquí pulsamos Reseteo a valores de fábrica también. Os recomiendo también sacar la tarjeta de memoria. Y bueno, aquí pulsamos Resetear. Aquí pulsamos Resetear. Confirmar. A ver, y esperamos hasta que se reinicie nuestra cámara. Y de esta manera, como ya tenemos restablecido nuestra cámara, aquí elegimos el idioma y empezamos todo de nuevamente. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejala en un comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!